¡Hola! Bienvenidos a mi canal, yo me llamo Alonso Saltamirano. Hoy estamos en el coche porque vamos a recoger del aeropuerto a la hermana de mi padre, que se llama Nina, que la vimos en Brasil, y va a venir al aeropuerto a España. Y se va a quedar unos cuantos días en casa, unas semanas, y lo vamos a pasar todo guapo. ¿Vamos a verla? ¡Sí! ¡Un, dos, tres y! ¡Un, dos, tres y! ¡Un, dos, tres y! ¡Vamos a verla! ¡Un, dos, tres y! ¡Un, dos, tres y! Ya estamos en el aeropuerto, está todo muy tranquilo y todo muy callado Y ahora nos vamos a comprar un café que le gusta a Bae mucho ¿Qué café? ¿Cómo se llama eso? Tapa Tapa Azuquita, azul, azuquita, azul Abre la luz de azúcar, da-me-a-la-la-la-la-la-la-la Dame la luz de azúcar, apannya la luz que azúcar Tanque morena, tanque morena Dame la luz, Azucar Dame la luz de azúcar Dame la luz de azúcar Tanque morena, tanque morena ¡Anda! Saca que se cuello y cae, despacio Vale, ya Ya, 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 ya Gracias ¿No? ¿A que quema? Quema ¿Qué? Si, ya me cancé de esa última ¡Woohoo! 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 Bueno, estamos la familia hoy esperando a tu tía mía, ¿no? Sí. Y la verdad que estamos aquí esperando ya hace un tempito, ¿no? Sí. Y que vaya a dar un abrazo fuerte, ¿no? Te voy a dar un abrazo muy fuerte. Mirad. Aquí está mamá. ¡Hola! Y aquí... Hoy es el día del padre en Brasil. Tú no me has dado un abrazo ni nada. ¿Sabías eso? No. Que hoy es el día de los padres en Brasil. El día de los padres. 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 ¡¿Qué haces? Un abrazo. ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡¿Y lo haces? ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces? Manda un saludo a su mamá, ¿vá? ¡Beijo, mamá! ¡Chegó bien! ¡Viva la viaje tranquila! ¡Todo bien! ¡Aaron, aaron! ¡Beijo, abuel! ¡Viva la consola! ¡Viva la charla, que todo el mundo está bien! ¡Terraza! ¡Varanda! ¡Varanda! ¡Eita! ¡Eita! ¿Qué es esto, cara? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Nas casas! ¡Ahí! ¡También tengo más ahí! ¡Toma! ¿Qué es? ¡Oye! ¿Quién es? ¡Pai! ¡Más! ¡Más! ¿Quién es? ¡Oh! 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 ¡Pai! ¡Pai! ¡Dúas iguales! ¡Iguas, Pai! ¡Bonita, ¿no? ¡Mira! ¡Iron Man! ¡Capitán americano! ¡Mamá! ¿Estás felices, Marón? ¡Mamá! ¡Está! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Esta aquí, Juan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está feliz! ¡Sí! ¡Esta aquí, eh! ¡Esta aquí, eh! ¡Esta aquí, eh! ¡Esta! ¡Esta! ¡Manda un beijo para vos, Nidia! ¡Obrigado, tía! ¡Obrigado, abu! ¿Para mí? ¡Ah, obrigada! ¡Voy a quedar! ¡Muy bien! Último! ¡Esta, quem! Buena comida, ¿cómo está? Muy bien Gostosa, ¿no? Mucha excelencia y ya sabes lo que pasa Un saludo, hasta luego, ¿no? Hasta luego, chao Un saludo, hasta luego, chao